Volvemos con más ABC Rural La soja sigue siendo uno de los rubros más importantes de exportación en el Paraguay y los que mayor crecimiento han tenido pero fíjense, vamos a hablar de cultivo de soja en el Chaco y esto es un trabajo que hicimos en Loma Plata donde se pueden conocer los trabajos de adaptación de esta planta a la zona El ingeniero Gianni Dweck y el ingeniero Fabio Ports nos van a hablar sobre cómo se hace la soja en el Chaco Nosotros hacemos comparaciones de variedades básicamente para ver las variedades adaptadas para esta zona que aguanten algo de sequía y algo de temperatura alta también En eso lo hacemos ya varios años para las empresas que les guste probar sus variedades no excluimos ninguna empresa de todas las que ofrecen sus variedades lo incluimos en el ensayo y hacemos la comparación De acuerdo a lo señalado por el ingeniero Dweck hay productores que van realizando sus experimentos en forma privada pero ¿cómo están los resultados en las parcelas de la cooperativa Chorty Serre? Hablando de resultados podemos diferenciar entre lo que es Isla Boi y el campo experimental que tenemos que es otro suelo que es totalmente diferente, arenoso que no es apto para soja y ahí siempre tuvimos resultados de mucho menor rendimiento y ahora tenemos esta parcela alquilada que hace 6 años hacemos comparaciones y en esta parcela los rendimientos son totalmente diferentes tiene mucho mayor potencial este suelo y los rendimientos son más altos hay años que rinde menos de 1.000 pero en ensayos tenemos ya 3, 4 años que está normalmente entre 2.000 y 3.000 así en microparcelas de algunos metros cuadrados y se calcula por hectáreas parcelas grandes el rendimiento normalmente es más bajo porque tiene manchas, tiene eso de aquella pero esos resultados realmente son alentadores yo creo que va a tener futuro eso para nosotros el ingeniero Dueck explicó que la época de cultivo de soja en el Chaco es totalmente diferente a la región oriental ya que se debe realizar entre enero y febrero no antes porque los calores liquidarían a las plantas en lo referente a ataque de plagas existe una gran presión de orugas y algunos insectos chupadores a la consulta de si hay interés por parte de los ganaderos del Chaco en el cultivo de la soja el profesional dijo la soja es una opción para nosotros para el ganadero aunque tal vez no vea todo eso pero es una opción para rotación de su pastura de repente fertilizar si es un caso de falta pero normalmente no falta pero también renovar una vez la pastura después de la soja es una cosa es un cultivo para rotar entre su pastura nosotros no tenemos que verlo así que el ganado va a disminuir y la soja va a aumentar sino que el ganado va a aumentar y la soja va a aumentar o sea, se va a complementar y la soja se va a usar para alimentar al ganado y la cantidad de ganado no va a bajar eso una vez que se cuente con la variedad de soja adaptada al Chaco ¿cuál deberá ser la rotación de cultivo que estarán recomendando los productores? la rotación es ideal para nosotros es una gramínea y después la soja la gramínea puede ser sorgo puede ser maíz que no es tan bueno acá pero el rastrojo es muy bueno y la pastura gato es muy muy buena cobertura y ahí tendría que diferenciar si es un productor agrícola que hace agricultura netamente él va a hacer la rotación con sorgo el ganadero podría perfectamente hacerlo con su pastura se estima que actualmente solo en el departamento de Boquerón existirían unas 7.000 hectáreas de cultivos de soja pero que corresponden a iniciativas privadas que de las cooperativas menonitas según el ingeniero Dweck si las investigaciones siguen su camino dentro de dos o tres años el Chaco podría contar con variedades de soja totalmente adaptadas a la zona para su cultivo posteriormente conversamos con el ingeniero Fabio Porz representante de la firma que mostró sus variedades durante el día de campo en el Chaco y que dijo lo que estamos mostrando hoy a los productores aquí del Chaco es el resultado de dos años ya de trabajo juntamente con los técnicos de las cooperativas para una producción más sustentable sostenible a largo plazo aquí en este ambiente del Chaco sabemos que el Chaco es por excelencia pecuario así que la idea es que realmente no entrara de ninguna manera competir con la pecuaria sino agregar un aporte de que los productores locales aquí puedan producir la propia materia prima para la suplementación de esos animales realmente puede ser un momento histórico ¿no es cierto? para el Paraguay porque esto implica aumentar la productividad del Chaco esto implica tener una producción más competitiva con otros países a la consulta de sí ya se puede decir que hay variedades de soja adaptadas al Chaco el profesional destacó a partir de esta campaña podemos decir que nosotros estamos con dos variedades plenamente adaptadas al Chaco entregaron los mejores resultados ¿no es cierto? que no le están debiendo nada al potencial productivo de la región oriental el Chaco el año pasado fue una situación este año estamos hablando de una situación totalmente distinta el año pasado según los registros que la cooperativa tiene acá durante el ciclo del cultivo superó un poquito los 300 milímetros de lluvia acumulada durante el ciclo de las hojas por suerte y es esto lo que hace posible con que esto avance el suelo del Chaco tiene muy buena capacidad de retención de agua entonces con el agua que estaba acumulada en el perfil se logró un establecimiento de la estancia en la campaña pasada y el agua que vino después en lluvia fue suficiente como para que la soja pudiera tener una productividad promedio ¿sí? obviamente esta campaña tenemos una condición de disponibilidad de agua aún mejor que la campaña pasada y los rindes serán mejores de esta campaña eso es correcto pero eso no no nos desmotiva porque el resultado del año pasado fue excelente estoy seguro que si hubiéramos tenido 400 milímetros de lluvia a lo sumo en la región oriental no habíamos cosechado nada el técnico explicó que una de las ventajas que tienen los productores que plantan soja en el Chaco es con referencia al menor uso de fertilizantes con relación a aquellos que se dedican a su cultivo en la región oriental y que representa un alto costo económico para los productores explicó además que logrando un rendimiento de mil kilos de soja por hectárea el productor chaqueño ya está ganando y las variedades se están adaptando actualmente tienen un potencial de rendimiento de 3 mil kilos por hectárea finalmente realizó una recomendación a los productores chaqueños mi primera recomendación es que hablen con los técnicos es esencial eso realmente uno se sorprende cuando viene al Chaco y conoce a la gente a los técnicos de la cooperativa de las cooperativas aquí principalmente que yo tengo más contacto del nivel de conocimiento y de la experiencia que ellos tienen yo creo que ese es el primer punto la primera recomendación y realmente están muy bien amparados en ese sentido aquí lo otro es conocer hacer pruebas no meterse de una en algo que que está caminando todavía está dando sus primeros pasos ¿no es cierto?